Vámonos Con la década podrás viajar Empece el viaje para afuera y pechar Ven con la década ¡Viva! Gloria Faltas en el aire Gloria Faltas en el cielo Gloria Quémame tu fuego Gloria Aventura de mente De la inmensa y de mi lecho El jardín de mi presente Te espero gloria Super Superman Don't you understand? I love you Super Superman Don't you know how you are, my hero Don't you know how you are, my hero I love you Part a fan, my hero I love you Superman ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!